Uy mi amor, para donde tan sexy? Bueno mi amor, como estan? Que estan? Buenos días Usted estaba mucho con trajes de baño A mi mi amor, hay que disfrutarla hay que disfrutarla porque en la zona B ya, y yo no merezco mi amor también porque tantos trabajos que he hecho y necesito un relajamiento y me a la piscina bueno hoy día ya acabé ya estoy libre ya está libre así que, nada mi amor yo voy a ganarme porque este muero se va a ir de la piscina a la niña este es una niña por favor que me va a hacer que me va a hacer si bueno yo me voy si 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 yo no estoy esperando a nadie si si sorpresa wow muy muy tan que elegancia la de Francia o no que nos hace con su presencia claro sacando piernas obviamente mamá bueno por acá le tenemos una sorpresa así que se vamos a dirigir al área de masajes Tengo un masaje preparado Mayito Hoy es un día de renajación para ti y para tu compañero ¡Ojo! ¡Nanico! ¡Prepárate Nanico! Bueno, pues está bien. Ayer nos espera ya. Les esperamos a Guilar y a nosotros. ¡Gracias! ¡Un hermano! ¿Y como que viste esto Nanico? Espera. ¡La vi, la vi! ¡Ve, ve, ve! ¡Espérate! ¡Uy, pero cálmate! ¡Uy, pero ahora que es que tengo! No, ese creo que no es como para mi. ¡Ah, no! ¡Si tienes! ¡Esperate! 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 ¿No sabes que? Porque tu entras y yo me pongo de que ya. Ya voy, en unos segundos lo veremos. Ya sabes, mis amores. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso tiene Dios que hay en eso! ¡Fíjame! ¡Una ganadamiento! ¡Así es igual! ¡Nos esperamos ya! ¡Está como que guapa! ¡Está lista! ¡Está lista! ¡Estamos listos! ¡Sin sorpresa! ¡Sin sorpresa! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, mis amores. Ya estamos a punto de llegar. ¡Uy, no! No, no! ¡Qué vida! ¡Hasta junta! ¿Cómo te brilla? Pero mira... El sol me duela cada día del mañana. que uno que levanta